Hola, muy buenas noches amigos televidentes de Viva Mejor. El tema principal de esta noche va a ser la rinoplastia. Empiece diciéndole a nuestro público qué es la rinoplastia. Rinoplastia es la cirugía estética de la nariz. ¿Y es lo mismo rinoplastia que rino... supongo que por el nombre no, pero rinoceptoplastia? Es parecido, pero no. La rinoceptoplastia o septorrinoplastia no es lo mismo. Rinoceptoplastia implica que va a estar presente el cirujano plástico y el otorrino para mejorar la funcionabilidad, en este caso la respiración, de un individuo y le va a ser también la estética. O si la septorrinoplastia quiere decir que el otorrino comienza primero a enderezar todo lo que es tabique, sea tabique anterior, posterior, cornetes, todo eso. Y la parte externa estética es el encargado del cirujano plástico. ¿Cuál es la edad mínima que usted considera que una persona puede hacerse una rinoplastia? Es una pregunta un poquito compleja. Los libros dicen una cosa, pero la realidad es otra. Usualmente uno coge un paciente que tenga 18 años, que cuando ya el esqueleto facial ya prácticamente está concluido su osteogénesis, su endurecimiento, todo. Pero que la paciente que tenga una nariz muy grande, que tenga 14, 15 años y no quiere ir a clase o que le ponen, más que nada si es varón, apodos epítetos. Hay una rinoplastia especial para los menores de los 18 años que hay que tomar con mucho cuidado, pero que se la puede hacer. Es igualito que alguna vez hablaremos también de la cirugía de disminución de los senos, que hay que hacer los 18 o 20 años, pero se la puede hacer también mucho menos de acuerdo a la necesidad imperiosa psicológica del paciente. En término medio, entonces, podríamos decir que una nariz se la puede operar a partir de los 18 años, con la excepción que toda regla tiene. Por dos cosas, uno no debería operar con las técnicas convencionales, normalmente un paciente muy joven. Primero, porque por código genético la nariz sigue creciendo, hasta 18, 19, 20 años. La vamos a operar a los 14, 15 años y es bien probable que los 20, 21 necesite un retoque, porque la nariz sigue creciendo. Estamos vivos, por código genético la nariz sigue creciendo. Y por lo otro, hay núcleos de crecimiento entre la unión del cartílago, que es blando, y la parte ósea posterior. En esa mitad hay un cartílago de crecimiento que hace crecer la nariz hacia delante y algo hacia arriba también. En ese sentido de cosas, si vamos a operar a una paciente a muy temprana edad, corremos el riesgo de tocar ese área, ese núcleo de crecimiento, y la nariz deje de crecer y se haga una nariz enana. Entonces hay que tener mucho cuidado y saber recurrir a un especialista muy docto en la materia. Doctor, dígame, ¿qué debo hacer antes de operarme? ¿Qué usted me recomienda? ¿Qué exámenes? ¿O cómo es el tema antes de llegar a la cirugía como tal? Bueno, todo paciente por regla del Estado, por las leyes de la salud de la salud, tiene que hacerse exámenes de sangre para ver si no tiene algún síndrome raro de sangramiento, la polaculación, las plaquetas, un electrocardiograma y sus respectivas fotos. Y nosotros que hacemos en Clínica Estrella un exámen en tercera dimensión para que el paciente vea inmediatamente cómo va a quedar él mismo, no la foto de alguien, sino él mismo cómo va a quedar. Que no tenga gripe, de preferencia que no esté menstruando la paciente porque no es que cuando la paciente menstrua solamente está hinchado o sangrando por la parte pública, estamos hinchados todo el cuerpo, entonces puede desarrollar un síndrome hemorrágico si opera cuando está la paciente, por lo menos en el primer día no operarla. Preferiblemente que se haga ver bien de su enfermedad principal para operarse. Si usted opera una vez la nariz, solamente se puede operar una vez en la vida la rinoplastia. No, es más, tengo que decirlo muy a mi pesar, estamos rodeados de gente que no maneja muy bien las técnicas y ha habido pacientes que han ido del uno a otro a otro y ya cuando no hay solución buscan recién a los que tenemos un poco más de experiencia y han pasado por cuatro o cinco cirugías. No debería hacer esto, pero sí puede haber solución cuando han dañado una nariz dos o tres personas que no han estado capacitadas y uno en una cuarta ya lo mejor y lo deja bien operado. O sea, pero ya esto es porque ha caído en malas manos, digámoslo así, pero también existe en sus manos, que obviamente están calificadas, la opción de un retoque que se llamaría sin que esto implique como una cirugía nueva porque le dejaron algo mal, sino simplemente diría yo una pequeña imperfección. Eso sí, hay personas en que trabajan en televisión, son artistas, actrices de aquí o me he tocado de afuera también del país, donde me dicen, me encanta la nariz, pero mi director de programación me dice que me la respingue un poquito más. Entonces, esperemos unos tres, cuatro meses que te desinflames para hacerte un retoque y levantar un poquito más la punta. Eso sí se puede hacer. Bueno, dígame usted, ¿qué hay de verdad que operando solo estéticamente la nariz puede mejorar la respiración? Es completamente falso porque he tenido pacientes donde me dicen, fui donde el doctor tal que me operaba la respiración y la estética. Me gustó como dejó la nariz, pero estoy respirando peor o igual que antes. Por eso, desde el punto de vista judicial, legal, hay que cuidarnos. Un consejo a los especialistas nuevos. Zapatero de tus zapatos significa que estética externa, el cirujano plástico, cornete, respiración, glomus, etc., desvíos del tabique anterior o posterior, opere con un otorrino. ¿Qué hay de verdad que toda rinoplastia requiere el uso de yeso? Cuando uno ha tocado ya la parte ósea, aquí está la nariz, por dentro hay hueso, por atrás y por delante hay cartílagos. Si yo he fracturado, si yo ya he fracturado la pirámide ascendente del maxilar superior, que es donde se fractura una nariz para hacerla más fina, realmente necesita yeso. Pero si es un levantamiento de punta discreto o algo en los cartílagos, ¿para qué va a poner yeso? El yeso es para que forme como una férula, como una pinza para que realmente el hueso esté en su sitio. La gente dice, yo no me opero porque me demoro más de una semana o me demoro tres días en reintegrarme al trabajo. ¿Qué hay de verdad en esto? Porque creo que manejan unos extremos de más de una semana o tres días. Esto es verdad, es mentira. ¿Qué podemos coger de esto? Hablando de mi especialidad en honor a la verdad, yo sí le digo al paciente que mejor se tome una semana o una semana larga. O sea, coge la semana larga que se toma de lunes a domingo, de lunes a viernes con sus respectivos cuatro feriados de fin de semana que serían dos sábados y dos domingos correspondientes. Pero no menos una semana porque va a estar hinchadito. O sea, si es solamente cartílagos y un poquito de la punta, realmente puede ir a trabajar los dos días. Pero si una nariz completa con fractura, con levantamiento de punta, limar el dorso, que se tome mejor la semana de reposo. Todos los pacientes, ve, tenemos una llamada. Muy buenas noches. ¿Quién nos llama? Hola, buenas noches. Buenas, ¿cómo le va? Les saluda Verónica Genk. Mucho gusto. ¿De dónde nos llama? De la ciudad de Guayaquil. Bueno, cuéntenos cuál es su pregunta. Bueno, realmente hace una semana recibí un golpe por parte de mi hermana menor y desde allí como que tengo dificultades un poco para poder respirar, incluso siento que me da más a menudo alergias. Entonces quería saber si de repente a lo largo me puedo hacer una rinoplasia para poder respirar de mejor manera. Bueno, habría que esperar que se desinflame, doña Verónica, que se desinflame, a veces son golpes sencillos, no ha sido que ha producido fracturas, se desinflame y ya puede respirar. Si no, esto nomás ha sido pretexto de algo que ya tenías y hay que hacerte ver de un otorrino para que vea la parte respiratoria. Si está desviado el tabique junto con la pirámide nasal, el tabique es lo que va aquí en medio, esto que está aquí celeste, es el tabique. Si está desviado el tabique fuertemente y la pirámide nasal, que es toda la nariz, ahí sí tenemos que entrevenir los cirujanos plásticos, pero siempre esperamos por lo menos un mes y medio del traumatismo, que tu hermanita te dio un codazo, esperar un mes y medio que te desinflame y solito podría venir la respiración normal. ¿El tabique es cartilaginoso, es óseo, es los dos? El tabique es cartílago, como el cartílago de la gallinita que es bien suave, cartílago la mitad de la nariz y de la mitad para atrás es hueso, se llama bomber por abajo y es el esmoides por arriba, esmoides por arriba y bomber por abajo. Entonces hay pacientes que tienen desviado el tabique cartilaginoso por delante y el óseo por atrás del hueso, entonces hay que operar las dos cosas, más la estética de la nariz. Las mechas, me preguntabas también, si las mechas son pequeñas, se van a estar... O sea, esos son los tapones. Los tapones, mechas, tapones, solamente entran hasta aquí nomás, no entran hasta atrás, como la gente dice, me trago, un poquito nomás, entran hasta la mitad de la nariz. ¿Cuáles son los abordajes que usted hace para que no quede cicatriz? Los pacientes dicen, pero ¿cómo, doctor, usted opera si no corta? ¿Cómo en ese huequito tan chiquito hace unas narices tan agradables? Porque hay que buscar siempre la parte grata del paciente. Bueno, hay que tener mucha experiencia. Es la cirugía más solicitada en el mundo, se hacen miles de miles de narices en el mundo entero diariamente y hay que tener mucha experiencia. Entonces, bloqueamos primero, con la anestesia local, bloqueamos primero la nariz para que no duela y vamos a proceder a actuar intranasalmente por la mucosa. Hacemos cortes con bisturí y hacemos todo intranasal. No hay que hacer ningún corte para que podría dejar una cicatriz fea. Todo intranasal. Prácticamente el ayudante no ve nada. Uno está actuando con el bisturí, con los escopros. Ni el cirujano. Y el cirujano tampoco ve. Es puro experiencia y solo trabajamos en ese huequito de la fosa nasal, todo para hacerle las narices que ustedes después verán. Doctor, tenemos una consulta en redes sociales. Uy, y llamada. Vamos primero entonces con la llamada o con la pregunta. Vamos con la llamada. Muy buenas noches. ¿Quién nos llama? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Andrea Rivas. Andrea, mucho gusto. ¿De dónde nos llama? Desde Salinas. Salinas, vea qué rico. Doña Andrea, cuéntenos cuál es su pregunta. Bueno, hace un rato están hablando acerca de que las personas se puedan operar una o dos veces acerca de eso. Quisiera saber si realmente el momento de repente tener una primera operación y este no ser exitosa, ¿puedo repetir las operaciones o realmente se convierte en algo un poco riesgoso para mi salud? No hay ningún riesgo. Lo único que no es prudente, si busca una segunda opinión, un segundo cirujano, que lo opere a la semana. Porque el primer cirujano puede haber hecho bien las cosas porque la nariz permanece hinchada, hinchada, feo, así hinchada, por lo menos unas tres semanas. Y luego tiene un hinchamiento crónico hasta el octavo, doveno mes. Hay que darle chance al organismo la oportunidad que se desinflame. Pero si ya ha pasado un año, diez meses, etc., más de un año, y sigue la nariz fea, desgraciadamente, puede buscar una segunda opinión para que le haga un retoque y ya quede usted bien servida. Pero sí se pueden operar dos y hasta tres, cuatro veces. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Ricardo Alvarado. Ricardo Alvarado. ¿De dónde nos llama? Sí, de Guayaquil, de la ciudad de Guayaquil. Ya, muy bien. Cuéntenos cuál es su pregunta. Ya, tengo una pregunta para el doctor Estrella, tenga la bondad. Díganos. Este, tengo una exeviación del tabique, que por lo general en las noches me quita el sueño. Y no puedo respirar. Tengo que tomar la posición de sentado para poderlo hacer. ¿Es necesaria la operación? Claro. Por ejemplo, usted ahorita está muy bien porque es joven, pero de aquí a unos años probablemente le dé cosas un poquito más delicadas. Usted está roncando, usted está durmiendo con la boca abierta, está resecando la rinofaringe, etc. Y es necesario que se opere. Es una cirugía muy sencilla de unos 20, 30 minutos, la cirugía del tabique. Y hay que operarse. No lo quiero hacer asustar, pero no deje pasar más tiempo porque realmente, imagínese que quien no descansa bien no va a rendir muy bien al día siguiente. ¿Usted qué consideraciones o qué recomendaciones o cómo maneja esa parte cuando el paciente tiene unas expectativas fuera del lugar o quedan cortas o son más de lo que esperan? Bueno, en Clínica Estrella sí trabajamos con un par de prestigiosos psicólogos donde cuando yo percibo que el paciente tiene un componente psiquiátrico, psicológico, psicopatológico, lo envío allá. No es frecuente, pero sí es realmente digno de tomar en cuenta. El paciente de características indígenas tiene el mentón delgado, los póngulos aplanados y la nariz muy aguileña, muy grande y es algo achinado. Entonces al paciente hay que hacerle conciencia de lo que nos está pidiendo. Por ejemplo, la nariz de Michael Jackson, Robert Redford o de cualquier actor que haya estado de moda en el pasado o en el presente. Hay que decirle que esa nariz no le va a quedar bien con el rostro que tiene. Habría que ser completamente un Michael Jackson, un Robert Redford para que quede más o menos parecido. Entonces hay que realmente enderezar esa opinión, esa actitud para que el paciente esté preparado y después no se sienta raro con una nariz bonita pero que no le quede a él. ¿Puedo hacerme una rinoplastia si tengo diabetes? Si se puede hacer una rinoplastia si tiene diabetes, sí. Opero muchos pacientes con hipotiroidismo, con diabetes, melitus o diabetes de sacarina que es lo mismo, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. No hay problema. Lo único que no voy a operar un diabético con coma hiperomolar o con un hipoglicémico descompensado. Descompensado, zapateo a tu zapato. O sea, primero lo primero que va a ir el endocrinólogo, que me lo regularice y ahí sí lo puedo operar tranquilamente. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una sinusitis o tiene unos pólipos nasales y se quiere operar también estéticamente? ¿Cómo usted maneja ese caso? Bueno, tenemos mucha oportunidad de trabajar con mis otorrinos de clínica estrella y se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, respetándonos mutuamente la especialidad. Le quita los pólipos, le hace una pieza completa de los senos maxilares, hemoidales, le hace la septoplastia, le hace la subluxación, la subluxación de los cornetes y luego entro yo a hacer la parte estética. Pero yo sí le digo al paciente porque yo sé examinar al paciente desde el punto de vista estético y el punto de vista funcional. Es más, fui entrenado también para operar tabique, pero me gusta respetar para que el otorrinos haga lo suyo. Entonces yo digo, esto de acá es sinusitis maxilar porque está en la tomografía o en la radiografía de K o el U, la radiografía que sea convencional para el paciente, la más necesaria, sin que gaste mucho dinero para su diagnóstico definitivo. Y le digo, esto lo va a operar el otorrino y la parte externa estética de la parte. Tengo que hacerme una rinoplastia porque tengo el tabique desviado. ¿Cuánto tiempo tardaría en recuperarme? Una cosa sí importante, esto de aquí no es el tabique, esto es el dorso de la nariz. Entonces, la gente en este país tiene la costumbre de decir, quiero que me opere el tabique. Ah, no respira bien, yo sí respiro bien. Entonces, ¿cómo quiere que le opere el tabique? Porque lo tengo grande, pues. Entonces, ese no es el tabique, esto es el dorso que muchas veces tiene una jiva, una curvatura marcada. Entonces, el tabique que se le opere, se le opera el tabique, se hace la rinoplastia también al mismo momento, y repose una semana, poniéndose hielo, respirando por la boca, reposando, comida no copiosa, no que tenga que estar alando la carne, ni costilla, ni masticando, comiendo cangrejo, no puede porque puede venir un sangramiento. Cuídese una semana, pida permiso una semana y es suficiente. Hace cinco meses me operé del tabique desviado. Cuando aspiro, el aire ingresa sonando como un silbido. Mi pregunta es si eso es normal o qué debería ser. Bueno, no sé si era mujer o hombre, hay que volver el especialista o una persona de confianza. No es bueno tener silbidos. Uno hace los silbidos por la boca. Si tiene silbidos por la nariz, podría tener una atresia o podría tener un hueco. Que sin quererlo el médico... ¿Qué es atresia? Atresia es un estrechamiento debido a la válvula que la han dejado estrecha. Un estrechamiento, o sea, falta que el aire fluya tranquilamente y está muy estrecho y produce silbido. O, en el peor de los casos, hay un huequito que comunica la una fosa con la otra y hace que se imita este silbido que no debería estar presente ahí en ningún paciente. Doctor, vamos a un tema también muy importante y es qué recomendaciones usted tiene esta noche para nuestros televidentes. ¿Recomendaciones en el sentido de la rinoplastia? Yo diría recomendaciones en el sentido de con quién se operan, de con lo que usted ha explicado, a qué deben recurrir, recurrir a una septoplastia, una rinoplastia, con la explicación de la diferencia entre trabique y dorso. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted les da antes, durante y después de lo que sería la cirugía? Yo recomiendo que busquen a un especialista con trayectoria. Con trayectoria significa no que sale tanto en la televisión, sino que tenga trayectoria médico-científico, que le enseñe. Yo no me disgusto cuando el paciente me pide un título, me pide un certificado de Cenecit, un certificado de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, o me pide pacientes que le examine, que le enseñe, sea en fotos, en álbumes. Con otro tema, pero una paciente que se ha operado aumento de glúteos, me dijo, ¿me puede dar el nombre de unas dos pacientes que usted haya operado? Encantado, le dije a mi secretaria, ¿sabes qué? Dale unos 12 números de pacientes para ver que ella los llame, que los llame. Llamó a uno solo, habló con ella y realmente hizo, pero en nariz igual, acuérdese que la nariz usted la lleva, no es como los senos o los glúteos que están tapados, en la nariz usted, el epicentro de la belleza es la nariz, y puede quedar mal operada y usted va a quedar con ese trauma por años. Entonces siempre elija a una persona que no sea charlatana, que sea seria, que tome las cosas con mucha rectitud y que le ofrezca realmente dejarle algo acorde a su rostro, acorde a la forma de su cara, a la topometría mismo de su belleza facial. Doctor, ya tocamos un poquito ese tema con relación a que la rinoplastia como tal no deja cicatrices, pero también es cierto que eventualmente sí podemos percibir en ciertos pacientes una pequeña cicatriz en la finalización del ala nasal, es decir, en este sector. ¿Por qué y cuándo se hace? Bueno, eso no debería estar así, porque no debe quedar una cicatriz visible. Uno cuando acorta obligatoriamente la fosa nasal, yo trato de hacerlo por dentro, internamente, para que esta se achique, por añadidura se achica, pero si tengo que cortar la fosa nasal, en la vida intrauterina la nariz era separada de la boca y hay una unión, es una unión que si usted separa la nariz, va a observar que hay como un plieguecito, una línea oscura entre el bigote, digamos, la cara y la nariz. Ahí uno puede hacer un corte exactamente ahí para producirle una resección de la parte larga, la parte que más hace provinencia de la piel para que la nariz quede más cortita la fosa nasal. Si se nota la cicatriz, quiere decir que hay que hacer un correctivo por medio de otra cirugía o por medio de unas sesiones de enlace para que borre en lo que más se puede esa cicatriz. Yo tengo, doctor, el caso de una paciente de 12 años que a mi concepto podría mejorar mucho su apariencia física si es una niña, si se le puede adelgazar, afinar en algo la punta nasal. Esto es una cirugía que requiere yeso, que requiere qué tipo de anestesia se puede realizar en una niña de 12 años. ¿Cómo sería esa intervención? Con el permiso de los padres y si la niña que ya tiene 12, 13 años lo está solicitando, gracias a Dios uno cuando actúa en los cartílagos alares no va a producir un achicamiento patológico dañino de la nariz. Eso lo produce cuando uno fractura huesos. He tenido algunos casos de pacientes de 12, 13 años donde realmente la punta de la nariz es muy gruesa y caída y uno simplemente coarle un puntado a nivel de los lomos, que es la punta de la nariz, un solo punto de nylon, realmente esta queda fina y el paciente se va contento y no hemos actuado prácticamente en nada del crecimiento nasal. Y el resultado es fabuloso, esa niña se vuelve loca de la felicidad porque realmente la punta ya está finita en 5 minutos de tratar la parte blanda de la punta nasal. Doctor, muchísimas gracias, que estén muy bien, feliz noche. Chao, que estén muy bien. Chao, que estén muy bien.